¡Hola a todos amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque como ya lo leíste en el título, para este video te traigo un nuevo juego NFT. Vamos a poder comenzar a jugar totalmente gratis, esto en la primera parte del juego. Lo vamos a poder probar para ver si nos interesa y comenzar a ganar dinero. La verdad es que la inversión se encuentra bastante baja. La última vez que revisé, si no me equivoco, estaba en un dólar. Y lo bueno es que vamos a poder ganar bastante dinero. Si te interesa este proyecto, acompáñame a ver este video. Por cierto, recuerda suscribirte y dejar tu like. En pantalla te estaré dejando algunas imágenes de lo que es Tribal Punk. Esto mientras yo te cuento de qué va. Y en unos momentos nos pasaremos a su página web. Aquí te voy a hablar de todo lo que tienes que saber si es que vas a comenzar con este juego. Básicamente Tribal Punk es un juego play to earn. Es decir, que vamos a tener la oportunidad de generar ingresos. Nuestra misión como jugadores será enfrentarnos a todo tipo de obstáculos. Esto en series de desafíos que nos irá poniendo el juego. Para poder comenzar a jugar necesitaremos un equipo. Este equipo estará conformado por 5 integrantes. De estos integrantes habrá un héroe principal. Además de 4 compañeros extra. Algo que caracteriza bastante a Tribal Punk es la libertad del juego. Ya que se nos deja customizar a nuestros personajes. O bueno, al héroe principal. Y es que en Tribal Punk no solamente existirá un modo de juego. Vamos a poder encontrar el modo de juego arena. Esto básicamente es un competitivo entre jugadores. Y se recompensarán los ganadores. Una manera fácil en la que nosotros vamos a poder ganar recompensas son las misiones. Aquí prácticamente se nos estarán asignando misiones. Además de todo tipo de tareas. Otra actividad que tampoco podemos ignorar es la forja primordial. Aquí podremos crear todo tipo de elementos para las batallas. Desde armas, armaduras, yelmos o accesorios. La moneda que estaremos ganando en este juego se llama Anta. Esta moneda la vamos a poder ganar en los diferentes modos de juego. Como ya sabes, después esta moneda la vamos a poder cambiar a dinero real. Y también la podremos usar en el mercado NFT del juego. Y la otra moneda que tenemos en el juego es el OS. Esta nos servirá para misiones específicamente del juego. Habiendo hecho una pequeña introducción de este juego, acompáñame a su página web. Si te está gustando este video, te invito a ser parte de los primeros suscriptores de este canal. Además de activar la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de los mejores juegos NFT en tiempo real. Así que ya nos encontramos en la página oficial de Tribal Punk. Lo primero que nos aparecerá en esta página son las últimas novedades. Si hacemos clic en alguna de estas novedades, se nos estará mandando a su Medium. Aquí tendremos las últimas actualizaciones del juego. Y bueno, una vez ya entrando en materia en esta página, vamos a poder ver las direcciones del contrato de las monedas del juego. Estamos hablando de la moneda Anta y de la moneda SEO. Si es que vas a comprar alguna de estas monedas, te recomiendo venir a copiar el contrato. Esto para asegurarnos de comprar la moneda correcta. Respecto a las plataformas en las que vamos a poder encontrar este juego, vamos a contar con la App Store y la Google Play. También vamos a poder encontrar una pequeña introducción a Tribal Punk. Aquí se nos estará contando un poco cómo se juega. Esto ya lo habíamos comentado hace unos momentos. Aquí podremos encontrar una pequeña introducción a los equipos. Se nos cuenta que cada uno de estos equipos estará conformado por 5 integrantes. El primer integrante que básicamente es el héroe principal. Además tendremos 4 personajes secundarios o 4 compañeros. En cuestión a la personalización y los personajes, vamos a poder personalizar a nuestro héroe principal. Esto como a nosotros más nos agrade. Otro modo de juego que vamos a poder encontrar es el modo arena. Aquí vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores. Y bueno, a lo largo de estos combates podremos ganar recompensas. Si no sabes qué es esto de Elo, es prácticamente una puntuación que se ve reflejada depende de los resultados que tengamos en las batallas. Aquí podremos ver que si completamos estas tareas o misiones, estaremos siendo recompensados. Aquí les recomiendo hacer todos estos tipos de misiones. Eso para que puedan maximizar sus recompensas. Al igual tendremos uno de los modos de juego que me parece más interesantes. Te estoy hablando del caza de sombras. Aquí vamos a tener que enfrentarnos a un líder muy poderoso. Y como recompensa estaremos ganando las Shadow Coins. Como nos comentan en esta parte tenemos, cuanto más daño inflijas al Nemesis, más poderoso crecerá y a su vez te dará mejores recompensas. Es decir que cada vez este enemigo se volverá más fuerte de derrotar. El lado bueno aquí es que cada vez que le hagamos daño estaremos recibiendo Shadow Coins. Así que les recomiendo bastante practicar este modo de juego. Algo que caracteriza mucho este juego es que vamos a poder forjar nuestras propias armas. Vamos a poder forjar objetos como armas, armaduras, yermos y accesorios. Obviamente entre mejor nivel tengan estos objetos que forjemos, estos estarán siendo más poderosos. Prácticamente esto es lo que podremos encontrar respecto a los modos de juego. Ahora te voy a comentar de una manera de ganar dinero. Esto gracias a los artículos NFT. Básicamente lo que tenemos que hacer es ganar NFTs. Y bueno, después solamente quedaría venderlo en el mercado NFT del juego. Que como ya sabes, más tarde la vamos a poder cambiar a dinero real. Aquí se nos estará dejando un pequeño vistazo a los NFTs del juego. Algo así es como se van a poder ver. Ahora te voy a hablar de las monedas o la economía del juego. Y es que como ya te comentaba hace unos momentos, la moneda del juego es el lanta. Y también tenemos la moneda SEO. En unos momentos nos pasaremos a ella. Y es que la moneda anta es el token de gobernanza del juego. Esta moneda la vamos a poder ganar en los modos de juego. Eso es que ya te comentaba hace unos momentos. Y es que gracias a esta moneda vamos a poder comprar o vender artículos en el mercado NFT del juego. Aquí podremos ver un resumen de la utilidad de anta. Ahora te voy a hablar del token SEO. Como puedes ver es la moneda principal del juego. Y la vamos a poder conseguir en los modos de juego. Además de muchas otras actividades. Gracias a esta moneda podremos mejorar a nuestros personajes. Y demás servicios en el juego. Algo que me gustó mucho de este proyecto es que todo el equipo detrás de Tribal Punk se encuentra totalmente doxeado. Aquí podemos ver que todos están dando la cara y su nombre. También se nos habla de que este equipo ha estado trabajando 5 años juntos. Y que cada uno tiene mucha experiencia. Te recomiendo darle un vistazo a la página web de Tribal Punk. En cuanto a los planes que el equipo tiene para todo este proyecto. Aquí se nos estará dejando el mapa vial. O el roadmap. Algo que me gustó bastante que hizo el equipo. Es que ha hecho el mapa vial bastante organizado. Podemos ver que se especifica exactamente en qué cosas estarán trabajando en cada mes. La optimización del servidor. También vamos a contar con la optimización del juego y una versión de Android. Me parece bastante bueno que vayan a probar a otras plataformas. En este caso que se vayan a Android. Eso porque obviamente les habría camino a los usuarios de Android. Entre más personas se unan al juego obviamente nos beneficiará a todos. Pero especialmente a los primeros que entraron. Y bueno para el siguiente mes tendremos la versión de iOS. Aquí se estarían abriendo camino a los usuarios de iOS. Si quieres conocer acerca de todos estos planes que se tienen previstos. Aquí vas a poder venir a leer cada uno de ellos. Al final de esta página podremos encontrar un documento bastante importante. Como en casi todos los videos te digo siempre te recomiendo leer estos documentos. Aquí se nos estará hablando acerca de respectivamente todo lo que tienes que saber de Tribal Punk. Desde el gameplay, marketplace, tokenomics, roadmap y el equipo. Esto para que puedas estudiar este proyecto. Y más si vas a entrar con dinero real. Y bueno. Esto ha sido otra parte respecto a este gran proyecto en el que vamos a poder estar generando dinero. Pero estamos hablando de Tribal Punk. Espero que este video les vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal. Como ya lo habrás visto estaremos subiendo videos diarios. Esto para que te enteres de los mejores juegos NFT del momento. Así no se te pasará ninguno. Sin nada más que decirnos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.